¡Hola! ¿Cómo están chicos? Me acabé de poner audífonos porque hace mucho ruido Es una experiencia muy, muy, loca, loca, loquísima Y aquí tengo mi cómic, cómic sale, un cómic de Marvel ¿Ven? 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no tuve Yonder, tuve Yonder Tuve Yonder, tuve Yonder, tuve Yonder Ser el nuevo logo del canal, tuve Yonder Bueno, solo les quería avisar que estoy aquí, bienvenido a mí cada vez Eh, ahí está mi papá, me hizo la revista, pero está... viendo aquí el árbol Vengo a montar un vídeo más tarde, chao Dove, di Vengo de Ponle like y chau a la línea de maris